Están preparados en este momento el escenario para el juego. Recuerden que tiene que haber seguridad en este proceso. ¿Listos jueces? Arranca empresa Polomex. En este momento pasan obstáculos. Vamos a despegar esta área para que la gente, la audiencia pueda ver. Tomen sus fotografías, por favor, pero despeguen el aire para que la audiencia pueda observar la prueba. Bien, primer obstáculo. Buena velocidad, gente de Polomex. Bien, pasan todos, toman exitores, van a la línea de ataque. Recuerden que tiene que extinguir el juego desde una distancia de seguridad para evitar cualquier accidente. Tenemos un juego de la clase B. Termina el escritor, entra el escritor de reserva en caso de ser necesario. Termina, esperamos el aviso de jueces, tiempo. Las fiestas de Agustín inician con los obstáculos de llantas, primer ejercicio. Posteriormente pasarán a los ductos o túneles. Recuerden que esta prueba tiene trabajo en el tiempo al momento de llegar al juego para que los brigadistas lo atraviescen con el ejercicio de escalonado. Bien, se prepara para el primer trabajo en equipo, el escalonado. Muy importante la parte de la seguridad en esta prueba. Pasa el primero, muy bien. Segundo, brigadista. Y está cruzando el último, planta fiestas, ahora Agustín. Se valen las porras, gente, se valen las porras, familia. Es muy importante considerar el factor viento en extinciones con juegos a la intemperie. Y dado caso que el viento esté a favor de los brigadistas, puede proceder a extinguirlo. Si por alguna razón el viento cambia hacia el brigadista, se tiene que rodear este proyecto para asegurar a los vientos. Bien, tiempo de los jueces.